¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial expulsión preparada de Olga Moreno en Supervivientes 2021. Y es que lo que ha pasado en la noche de este jueves en la gala de Jorge Javier, para muchos es la antesala de su expulsión. Una noche en la que vuelven a por Olga con el asunto de los robos, en la que quieren involucrar también al bala casualmente nominado y que está en peligro de expulsión definitiva. Y para más sin rí, la prueba de líder fue de apnea, todo preparado para intentar poner en la cuerda floja a Olga Moreno. Esa es la réplica que está ahora mismo en las redes sociales, que muchos están viendo y que yo comparto por completo. Olga Moreno está hundida, se vio en la gala, ha comparado el dolor que siente tras cometer esos robos que yo creo que fueron actos de cuando uno está tan débil en un concurso tan duro y que se están sacando un poco de contexto. Y que comparó todo esto con la entrada de ella en el concurso en plena polémica con Rocío Carrasco. Olga Moreno sin duda está pasando por uno de sus peores días en Supervivientes. Estamos a nada de la final y sería muy triste ver que el público la acabe echando por todo lo que ha sucedido con lo de los robos. Pero la realidad es que yo creo que Olga es humana y que los mejores concursantes se pueden equivocar. Y lo que sí estoy viendo es que no paran de poner imágenes y vídeos de Tom enseñando su lado humano, de cómo hacer reír a los compañeros, de cómo es de buena gente, de que no ha nominado a Olga pudiendo hacerlo. Todo muy sutilmente preparado. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Realmente estamos ante la antesala de su expulsión? Lo que queda claro es que Mediaset no puede permitir que Olga gane y no puede permitir ni que llegue a la final. Así que blanco y en botella para mí todo está ocurriendo como lo tenían totalmente previsto. Comentad, opinad, hablarme de cómo veis a Olga en estos últimos días, cómo veis a Olga, si creéis que debería de ganar, a quién os gustaría ver ganador del concurso. Y nos vemos en un próximo vídeo, luego suscribirse y esas cosas y darle a like. ¡Chao, chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios y en EscalenaJoblog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!